¿Sabías que podemos utilizar un imán para hacer que un disco de aluminio comience a girar o detenerlo si lo está haciendo? Mi nombre es Carlos y en este video descubriremos cómo hacerlo. Utilizaremos los siguientes materiales para observar el fenómeno. Un disco de aluminio, un soporte para discos e imanes. En primer lugar, observamos que el disco de aluminio no se siente ni atraído ni repelido por el imán. Ahora vamos a pegar dos tiras de tirro al disco para observar mejor el fenómeno y luego lo colocaremos sobre el soporte. Cuando comenzamos a girar el imán sobre él, sin llegar a tocarlo, observamos que comienza a girar en la misma dirección. Si cambiamos la dirección de giro del imán, también cambia la dirección de giro del disco. Si cambiamos la polaridad del imán y repetimos el experimento, el resultado es similar. Si ahora no hay un disco de aluminio, se vea un disco de aluminio y se vea un disco de aluminio. Si ahora acercamos el imán mientras el disco está girando, este se frena rápidamente. En consecuencia, podemos manipular el movimiento de un disco de aluminio utilizando un imán. No te pierdas nuestros próximos experimentos sobre la inducción electromagnética.